Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro fiel a mi palabra. Este solo se puede realizar en modo difícil. Todo esto comienza en la parte 3. Tras ayudar a terminar el poema y darle la tarjeta de la señora del museo diciéndole que es amiga y que podemos ayudarle con la publicación del libro o algo así, Gañote nos entrega su libro de poemas, siendo esto parte de la historia. Tras esto, en la parte 4 simplemente hay que volver al museo y entregar el libro a la señora de aquí. Con este sencillo gesto ayudamos a Gañote y este nos hará desbloquear el logro que necesitamos. Espero que os haya servido, nos vemos en el siguiente vídeo.